Y ahora el recuerdo triste su elegía Y el corazón en su dolor te evoca Alma yo sé que nunca serás mía Y sin embargo pienso que algún día He de juntar tu boca con mi boca En un beso de dulce idolatría Piense que soy un loco incomprendido Que en vano adoro una quimera santa Inútil es pensar que si he perdido El ave de tu amor que ya no canta Como ayer en el puerto florecido Hay algo en tu amor Algo tan triste Como el último adiós de tu mirada Sé que no volverá La frágil nave de nuestro amor Ya se perdió la vida Con su tristeza Demasiado sabe Que no hallarás La dicha ya perdida Dicha imposible Corazón herido Amor lejano dulce de emperdido Templo olvidado donde un día me pierdo En el tan solo tejerán sus nidos Los pájaros errantes del recuerdo